La muchacha, la que ganó incluso el premio de mejor atleta el año anterior, bueno, los últimos juegos, que estaría marchando a Santo Domingo a representar o a competir por Santo Domingo. Esa fue la noticia que confirmó este miércoles el entrenador de taekwondo de Pérez Celedón. Podría darse una migración de talento generaleño hacia otros cantones del país. ¿Cuál es la razón? A nosotros, a mí, me achacan que yo no tengo asociación deportiva y no me pueden dar ningún tipo de ayuda. Pero aunque tuvieran asociación deportiva, ellos, lo que nosotros más necesitamos es, por ejemplo, inscripciones a eventos, pago de transporte e incluso alimentación para atletas que no tienen cómo viajar. Más bien, este fin de semana yo voy con un atleta que ha ganado dos veces medalla de plata en Juegos Nacionales y tengo que pagarle la inscripción de mi plata. Gamboa explicó que el Comité Cantonal de Deportes ya conoce sobre este tema. Lo mismo que ellos no van a dejar los atletas solos, pero que me dicen que forme la asociación deportiva. Yo la puedo formar, pero tampoco me pueden dar ese tipo de financiamiento. Hasta el propio entrenador podría marcharse a otro comité de la zona. Yo creo que hasta yo me estoy por ir. Si a mí hay otro cantón que me reciba, yo me voy y represento a otro cantón. Porque ahorita yo sé que es una situación de acomodar ciertas áreas, yo eso lo entiendo, pero incluso he estado peloteando con otro cantón ahí y si yo me voy se van el resto de atletas conmigo los que quedan. La polémica sigue rodeando al deporte en el Valle del General.